... Siempre, siempre ahí, allí el cañón, siempre bancando, siempre generoso. A los gorilas, a la oposición, siempre le molesta mucho el tema de la corrupción. en él no le pudieron encontrar nada pero le molesta igual y ahí salta que no le molesta la corrupción le molesta que hable así que muchas gracias por venir bueno, difícil hablar en este momento muy agradecido con cada uno de ustedes todos tuvieron que ver con con esta decisión del gobernador de apostar a la juventud de apostar al trasvasamiento de apostar a la política así que muchísimas gracias a todos los que están acá este es un espacio que es de todos nosotros de los compañeros no es mío, no es de Nico es de la juventud peronista de cada uno de ustedes sienta en la casa de San Luis como su casa para articular para dar una mano a los que hoy están necesitados para ayudar socialmente la verdad que estoy muy emocionado no preparé ningún discurso tener los dirigentes que tenemos acompañando significa que vamos por buen camino tuvimos lindas charlas con el gobernador y me hace hincapié constantemente en unir, unir y unir y para unir hay que tener consignas que unan parece redundante pero a veces no es habitual y estas consignas tienen que ser las banderas del peronismo y a Gracias.